¡Suscríbete! 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 Nos teme, tituladores de los que no se arrepienten ¿Cuántos quieren tomar a mi familia? ¿Quiénes son? ¿Cuántos han perdido la memoria? ¿Y es por nuestro espanto? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¿Quieren tomar a mi familia? ¿Quiénes son? ¿Cuántos han perdido la memoria? ¿Y es por nuestro espanto? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡A la luna de gana! ¡A la luna de gana! ¡A la luna de gana! ¡BIN, BIN, BIN! ¡PASTILBIEN! ¿Quién contra quién es? ¿Cuántos contra la realidad? ¡Cuántos van a los juan por el apacento! ¡Mi guardo en el invento! ¿Y es por nuestro espanto? ¡UF! warnings no falleció, tomó lo que se mereció! ¿Cuántos? Si hay ciud yen para mi familia, ¿quiénes son? ¿Cuántos han perdido la memoria? ¿Y es por nuestro espanto? ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? ¿Quién es tú para mi familia? ¿Quiénes son? Y es por nuestros bandos, ¿cuántos son?